CNA Herbal Nutrition con nosotros, como siempre en esta mañana maravillosa, Carlitos Martínez, que me visita. Buenos días. Nada más, tengo muchas preguntas, pero hoy vamos a ir directamente a esto, solamente una. Me pregunta Juan Martínez de la ciudad de Río Grande, que si hay una edad en cual ya no funcione para nada su aparato. Bueno, si lleva una buena alimentación, una vida saludable, sin excesos, claro que no hay una edad. Va a funcionar, no con la misma frecuencia, pero sí funciona, sí funciona. Lo más importante en este caso es que una vez que se llega a los 40 años, hay que cuidarse la próstata, porque la próstata juega un papel muy importante en la vida sexual de nosotros los hombres. 75 años, si tengo 75 años y ni con las pastillas estas azulitas, amarillas y anaranjadas, se me levanta el alma, es lo que me pregunta. Bueno, cuando llegamos a la edad de 40, 45, 50 años, necesitamos no nada más la estimulación visual. Ya no somos aquellos jóvenes que con ver las pantorrillas de la muchacha estábamos listos ya. No, no, no. Necesitamos la estimulación física, emocional, besos, caricias, el afecto sobre todo, es lo más importante. Pero si tiene este tipo de problema, posiblemente hay muchas esposas que piensan, ah, ya para qué esto, ándale, a lo que te truje, chencha. Y no, hay que volver a reconquistar y reconquistar toda la vida. ¿Sería que el mismo trabajo que hace el hombre lo tiene que hacer la mujer? Desde luego que sí, y doble. A ver, ¿qué nos haces esta mañana? Bueno, hablando de la mujer, precisamente, Marcos, mira, hay una, hay algo que le sucede a las mujeres muy frecuentemente, entre la gente popular le llaman maldeorín. Ajá. Médicamente hay una enfermedad, una infección, mejor dicho, que se produce por el rozamiento de la vejiga, se llama cistitis. Ajá. Existe lo que se llama la cistitis de luna de miel, que son los recién casados, que tú sabes, platos de mole, platos de mole, entonces entra y sale y lastima la vejiga y produce la cistitis. Platos de mole, platos de mole, quiere decir que repito. Que todos los días y cada ratito quiere porque están recién casados. Ah, claro, ese es el plato de mole. Exactamente. Ah, qué bueno que me explico, platos de mole, platos de mole, platos de mole. Entonces. Entonces viene la cistitis también, ¿qué podemos hacer? Viene la cistitis, la cistitis lo que hace es que te arde al orinar a la mujer. En más, a nosotros se llama uretritis, en la mujer cistitis. Arde al orinar mucho, le duele al orinar también y muchas le llaman que tienen el mal de orin y toman tratamientos para los riñones. Pero en realidad hay que tomar un tratamiento para todo el sistema urinario. Perfecto. O génito urinario. ¿Y qué nos traes ahora? Pues mira, tú sabes que el equinacea y el golden seal son los dos antibióticos más fuertes que existen dentro de la medicina natural. El palo azul es especialmente para limpiar tanto los riñones, los conductos urinarios como la vejiga. Ayuda inclusive a sacar piedras de los riñones. No estás hablando de los pitufos, ¿verdad? No, no, de ninguna manera. El urberín especialmente también para los riñones y la vejiga. El cranberry y butch, que es el cranberry, lo conocemos como el arándano, también es muy bueno. Y desintoxicar los riñones es muy importante. Es muy importante. Bueno, queridos amigos, los vamos a invitar a que vayan a una de las tiendas más fantásticas que tiene aquí el Valle de Texas, en la ciudad de McAllen, en el 210 norte de la calle 10, para que vayan a CNA Herbal Nutrition. Realmente está surtido para todo el cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, lo que tú tengas. Además, hacen consultas totalmente gratis, miércoles y sábados, con previa cita. Apunten el teléfono que está saliendo en pantalla. Es el 686-1668. Tenemos una página de internet, además un número de larga distancia, ¿no es así? Es el 1-866-686-1668. Y todo este mes, porque estamos celebrando nuestro noveno aniversario, el 15% de descuento a todas las personas en todos los tratamientos que digan que vieron este segmento con Marcos Valdés. Pero también los viernes tenemos en la compra de un producto, le regalamos otro. ¡Guau! Qué bueno, me da mucho gusto. Felicidades. Algo más que quieras agradecer. Tu público que te quiere, tu público que te aclama, que te sigan mandando muchas preguntas. No, muchísimas gracias a todos, gracias a ti Marcos y les esperamos en CNA Herbal Nutrition. Recuerden queridos amigos, CNA Herbal Nutrition, una solución para una vida mucho mejor. Vayan, llamen ya.